En este video queremos demostrar por qué la marca Cremona es el mejor aliado para su mercado en cuanto a precio y calidad. Soy Santiago Marín. Por más de tres años estoy trabajando en la compañía Saga Musical Instruments como International Account Manager. Soy colombiano, profesional en negocios internacionales, especialista en logística internacional y desarrollo de mercados. Nuestra compañía Saga Musical Instruments, a la cual represento, ha estado por más de 50 años en el mercado distribuyendo y vendiendo a más de 55 países. Hemos desarrollado más de 26 marcas de primer nivel. Una de ellas, nuestra marca Cremona, que por más de 35 años ha sido un aliado estratégico para nuestros profesores, programas de maestros, de cuerdas y para estudiantes de primer nivel y medios. Ok, después de esta pequeña introducción, vamos a llamar a esta presentación el dilema del violín. ¿Por qué el dilema del violín? En las tiendas, cuando los violines están exigidos, todos los violines se ven igual. Cuando un estudiante va a comprar su violín por primera vez, tiene el dilema de saber cuál es el violín que realmente necesita para aprender. Entonces, se comete el error de que muchas veces se sacrifica calidad por precio. Y también, el personal de muchas tiendas saben cómo vender una guitarra u otros instrumentos, pero no saben cómo vender o cómo presentar o vender un violín adecuadamente. Entonces, resulta que el estudiante está comprando un juguete, pero no está comprando un instrumento. El resultado se ve, después de una semana, que el estudiante arruma su violín en un closet o en un armario porque siente que no tiene el talento para tocar un violín, porque siente que no puede aprender, que no tiene las capacidades, pero resulta que el problema no son ellos. El problema es el instrumento. La solución de este dilema la encontramos con Cremona, basado en sus características técnicas, en su construcción, en su diseño. Después de esto, encontramos tres aspectos importantes que ayudan al aprendizaje del estudiante. La primera es la tocabilidad, el confort y el sonido. Ahora vamos a hablar más detalladamente de los beneficios y valor agregado que puedes encontrar en nuestros violines Cremona. La mayoría de nuestros violines Cremona están elaborados con un diapasón de ébano. La importancia de estas maderas es porque garantizan la estabilidad y durabilidad del instrumento. Mientras, otros violines de la competencia utilizan maderas blandas, tipo arce, los cuales propensan la deformación del instrumento. Aquí tenemos dos ejemplos, de los cuales son diapasones de violines Cremona. Uno es de madera Cicoya y otro es de madera de ébano. Bueno, podemos distinguir un diapasón tipo Cicoya, el cual es rojizo. La diferencia con los diapasones de la competencia es que los diapasones de tipo Cicoya son tinturados o teñidos, pero no armizados. Esto ayuda a que el estudiante pueda sentir, cuando está tocando el instrumento, pueda sentir la madera y no el barniz. Mientras los diapasones y diapasones de la competencia vienen barnizados y no teñidos, el estudiante estará sintiendo el barniz, pero no la madera. Mientras los diapasones de ébano tienen un aceite natural, que proporciona al estudiante una sensación muy suave y agradable cuando está tocando el instrumento. La construcción liviana de nuestros instrumentos, con una elaboración de calidad, proporciona a nuestros estudiantes una mayor comodidad y sensación para su aprendizaje. Nuestro violín es Cremona, al ser más liviano, son mucho más cómodos para el estudiante. ¿Qué hace de que sea un violín mucho más liviano? Porque la elaboración de la caja del instrumento ha sido mejor trabajada por haber usado una mejor selección de madera. Nuestro violín es Cremona, nuestros violín es Cremona, son un 20% más livianos que la competencia. Un 20% más liviano en un estudiante proporciona un mejor desarrollo para el aprendizaje, porque ayuda a ellos que durante su clase se sientan más cómodos al interpretar el instrumento. Mientras otros violines son mucho más pesados, hacen de que el estudiante se sienta mucho más forzado y no cómodo a la hora de interpretar. Los puentes de los violines Cremona vienen en la posición correcta, lo que esto significa que los violines van a tener la tonalidad apropiada y están listos para la afinación. Nuestros puentes de Cremona se caracterizan por la durabilidad y estabilidad. ¿Por qué se caracterizan por la durabilidad y estabilidad? Porque están elaborados con una manera de mejor selección. Tienen la curvatura apropiada, la altura apropiada, que ayuda a que sea fácil el instrumento interpretarlo por el estudiante. El puente tener la altura y la curva apropiada ayuda a que la tocabilidad del instrumento para el estudiante sea mucho más fácil porque el movimiento del brazo va a ser acorde a la curvatura del puente correcta. También, al usar madera de mejor selección, muchos de los puentes de la competencia con el tiempo tienden a doblarse porque utilizan madera muy blandas. Nuestros puentes de Cremona, al utilizar la mejor selección de madera, ayudan a que el puente se mantenga estable. Las mentoneras de nuestros violines, diseñadas con un bajo perfil, proporcionan al estudiante más comodidad. Otras mentoneras de la competencia son demasiado altas. Nuestros estudiantes o los niños tienen un cuello pequeño, lo cual, al la mentonera ser demasiado alta, es demasiado incómoda para un estudiante. Inclusive, muchos violines de la competencia, la mentonera no está en la posición correcta. Viene muy salida, viene muy alta o viene demasiado puntuda la mentonera. Muchos de los estudiantes sienten que pueden tener un cuchillo en el cuello, lo que significa que no es cómodo para ellos porque ellos están sufriendo con el instrumento a la hora de tocar. Aquí vemos dos ejemplos de mentoneras que podemos encontrar en el mercado. Uno es la mentonera tipo straduvarios y otro es la mentonera tipo kaffmar. Esta es la mentonera straduvarios y la mentonera kaffmar. Las características que tienen nuestras mentoneras frente a la competencia, estas son mentoneras cremona y estas son mentoneras de la competencia. Las mentoneras cremona son mucho más, tienen un perfil mucho más bajo, lo que proporciona más comodidad. Como vemos también aquí con las kaffmar. Además, el acabado de la mentonera es mucho más pulido y mucho más suave porque usamos materiales de mejor selección y de mejor calidad. Utilizamos mentoneras con un mejor ébano que la competencia y un mejor acabado. El diseño del cuello de nuestros violines sigue la construcción tradicional del instrumento. Mientras muchos violines de la competencia han sido diseñados y elaborados en sus cuellos con pintura o plástico, esto influye negativamente en la tocabilidad. Si recuerdan, anteriormente hablamos de la importancia, el diapasón de sentir la madera, de sentir el instrumento. En este caso, aplicamos la misma filosofía, la importancia de sentir el encuello, la sensación de la madera y no la pintura. Ok, todos vamos a hablar un poco acerca del setup del instrumento. En nuestra compañía seguimos los estándares de Henry Sobel, los cuales son los estándares que requiere el nivel educativo. Nos aseguramos que la altura de las cuerdas sea la correcta, que la distancia entre cada cuerda sea la apropiada, que la distancia entre la cejilla y el puente siga los estándares y regulaciones del nivel educativo. Es por esto que seguimos los estándares y la importancia, ya que ellos proporcionan a nuestros estudiantes mucho confort, sensación y mejor tocabilidad del instrumento. Al adquirir un violín cremona y al abrir el estuche por primera vez, observamos que el violín dentro del estuche viene acompañado de dos etiquetas. Una de ellas es la etiqueta de nuestra compañía con el logo de Cremona al frente. En la parte de atrás de la etiqueta podemos observar algo muy importante. Debe decir, Saga Musical Instruments, San Francisco, California. Acompañado del logo de nuestra compañía, que es el mismo logo que debe aparecer dentro de la etiqueta que está en el violín. Al abrir la etiqueta podemos observar que está acompañado de algunas características y beneficios que tiene nuestro violín cremona acompañado de una leyenda. También observamos que todos nuestros violín cremona vienen equipados con Prelude Strings. Prelude Strings es una de las cuerdas más recomendadas por los programas de violín a nivel mundial. La importancia de un violín, tener unas buenas cuerdas, ayuda a que el violín permanezca afinado por largo tiempo y tenga un mejor sonido. Recuerden, este es un violín de estudiante. Los profesores recomiendan que los telpis o bordales en los violines deben ir acompañados de cuatro microafinadores. Los cuales es recomendable por los profesores que el telpis sea elaborado en Composite. Porque Composite es un material duradero, flexible y ayuda mejor para el sonido. Algunos programas de cuerdas recomiendan la madera. Por ejemplo, tenemos acá un telpis hecho en básculo. No hay nada malo con un telpis hecho en básculo. Pero al adicionar cuatro microafinadores en un telpis de madera, hace el telpis demasiado pesado. Influye negativamente el empezo y el performance del estudiante. También hace mute o motea el instrumento. Entonces, un telpis, este telpis es muy pesado. Bueno, tenemos aquí otros ejemplos. Un telpis de plástico. El cual es muy frágil. Puede dañarse muy fácilmente. Tenemos un telpis de aluminio. Es negativamente este telpis porque es muy pesado. Y puede partirse fácil y no es flexible. Lo mejor para un violín para estudiante es el material compósito. Una de las características importantes de nuestro cordal es que los cuatro microafinadores son demasiado suaves. Recuerden, los niños tienen dedos delicados, frágiles. Buscamos de que el instrumento sea fácil de interpretar y tocar. Lo mismo en la afinación. Para un niño es demasiado fácil afinar el instrumento cuando los microafinadores son suaves. Otra de las características que podemos ver es que la punta de este microafinador es redondeada. A diferencia de la competencia que usa microafinadores con punta muy puntuda, los cuales al estar afinando el instrumento puede dañar la madera, puede dañar el instrumento, puede astascarse en el instrumento o puede dañar el cordal. Entonces, lo recomendable es usar un telpis de compósito por su durabilidad, por su flexibilidad y la importancia para el sonido como aporte como transmisor. El arco es una de las partes críticas e importantes del instrumento. Es por eso que el diseño de nuestro arco permite que el estudiante pueda obtener el balance apropiado y adecuado para la interpretación del instrumento. Un estudiante, al permanecer por un largo periodo, tocando el instrumento, es muy importante que pueda obtener un buen balance porque tiende a cansarse menos en la interpretación. Va a ser más fácil para el aprendizaje. Además, otro de los aspectos importantes de la elaboración de nuestro arco es que ha sido fabricado con un material duradero y resistente. Ahora voy a enseñarles nuestro nuevo sistema de correas de los estuches. Nuestros estuches ahora vienen equipados con un sistema de correas cosidas, los cuales permiten más durabilidad en el estuche. Vemos el sistema anterior, donde esta parte del estuche se rompía con facilidad. ¿Por qué se rompía con facilidad? Porque tenía madera muy frágil y unos tornillos muy cortos. Entonces, después de tanto uso, esta era una de las primeras partes que se dañaba en el estuche. Con el nuevo sistema de correas cosidas, no vamos a tener este problema de que se va a dañar esta parte. Además, que viene cosido muy bien, las correas vienen remachadas. Algo adicional en nuestros estuches es que viene con un mejor cierre, más duradero. Primero, cambiamos las patas tradicionales por las nuevas tapas de caucho, mucho más fuertes y resistentes, que evitan que el estuche se deslice con mucha facilidad y de pronto pueda caerse el instrumento. En este video, hemos querido demostrar por qué los violines Cremona son la mejor opción para su mercado en cuanto a precio y calidad. La experiencia con Cremona Desde el momento que abres el estuche del instrumento y tomas el violín Cremona por primera vez en tus manos, observas que debido a que las clavijas están haciendo 100% de contacto con el instrumento, hace de que sea muy fácil la afinación. Además, el cordal con sus cuatro micro afinadores, permite que sea muy fácil la afinación y además muy suave la afinación. Además, este violín con la calidad de tus cuerdas, permite que el afinado sea por un largo tiempo. Nuestros violines Cremona son mucho más livianos que la competencia. Esto permite que para el estudiante sea mucho más confortable tocar por largo tiempo. Además, la comodidad de una mentonera delgada, ayuda a que el estudiante se sienta mucho más cómodo. El cera de nuestros instrumentos, la posición de las cuerdas, la calidad de las cuerdas, permite mantener el afinado por un largo periodo. Además, los cuatro micro afinadores localizados en nuestro cordal son muy suaves y permite una afinación rápida. La posición del puente es la correcta. La curva del puente es la correcta y permite que para nuestro estudiante sea mucho más fácil el movimiento natural de su brazo en el momento de interpretar el instrumento. Además, todas esas características y beneficios que hemos demostrado durante este video, permiten que su instrumento tenga una mayor durabilidad. Por ejemplo, uno de nuestros programas de cuerdas en Colombia llamado Batuta, tiene instrumentos que han durado más de 20 años. Si tienes cualquier inquietud o duda, por favor enviarnos un correo a internacional.sagamusic.com o visita nuestro sitio web www.sagamusic.com De antemano, les doy muchas gracias por compartir este tiempo conmigo y permitirme demostrarles los beneficios que tiene Cremona para su programa. Gracias y espero de los productos.